En este evento vamos ahorita a hablar con Carlos Martínez de la Comunidad Software Libre de Salvador, que ha hecho un montón de cosas muy pero muy buenas para apoyar y es de las personas que más tiempo llevo ahorita creando y compartiendo software libre. Carlos Martínez es una de las personas que más uno puede tomar en cuenta para decir las cosas como se debe. Buenos días, gracias a todos, es un gustazo estar por acá, te agradezco mucho Chepe Carlos, que te hayas tomado la molestia de organizar este flisol, como bien decía Lito, en un formato completamente distinto, sacrificando un poco el contacto personal, que la verdad es que nos gusta mucho a mí particularmente, pero bueno, tiene como ventaja que a lo mejor tenemos un poquito más de alcance gracias a internet. Una parte de lo que yo voy a contar, pues ya lo avanzo Lito, yo lo voy a pasar muy rápido, mi papel en este momento no es hablar de una tecnología en particular o de una herramienta libre, sino más bien de la generalidad de lo que es el software libre y principalmente la pregunta que hay que hacerse, que es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que usar software libre? ¿Por qué no conformarnos con todas las opciones que en este momento hay con diferentes, digamos, políticas o cuestiones legales relacionadas con el software? Como tengo muy poco tiempo, me van a disculpar, pero voy a tener que ir un poquito rápido, ¿verdad? Esta conferencia normalmente la doy un poquito más lentita, pero cualquier cosa, cualquier pregunta, por favor háganla y tenemos ahí un chat en el que al final de la presentación pues con muchísimo gusto les puedo responder lo que haga falta. Lo que vamos a ver ahora pues que software libre, que como les decía antes, Lito ya avanzó un poquito, ¿cómo? ¿Cómo es que surgió? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se produce? ¿Quién fue? ¿Y cuándo? Un poco de la historia del software libre y finalmente pues ¿por qué? ¿Por qué tenemos que usarlo? ¿Y para qué se puede usarlo? Basándonos en la experiencia que yo eventualmente he podido tener después de ya de muchos años usándolo, ¿no? Definitivamente la gran mayoría de las personas que estén participando en esta charla pues eventualmente lo que voy a decir a continuación le va a parecer muy sencillo, pero por si hay gente que en realidad pues simplemente es usuario de tecnologías de información y comunicaciones pues no está de más un par de minutos explicando. Bueno, entonces, siguiendo con la diapositiva, en el fondo de todo pues tenemos por supuesto a la máquina, ¿verdad? Todo esto funciona con computadoras, con servidores, es decir, hardware que tienen encima pues una capa de software, de programas que nos permiten utilizar esos hierros y por supuesto está el ser humano. A veces no son seres humanos, a veces son robots automatas que utilizan software, pero en general aquí nos vamos a referir a una serie de seres humanos, de personas que van a utilizar herramientas, ¿verdad? Y vamos profundizando en las interacciones. Esas interacciones, por supuesto, como todas las demás cosas de la sociedad, pues están marcadas en libertades, ¿sí? Tenemos libertades muy conocidas, libertad de expresión, de prensa, de artes, de religión, de asociación y nosotros vamos a hablar de la libertad del software, que es un poco extraño, ¿no? Considerando lo relevante o lo profundo que es desde un punto de vista teórico, pues las demás libertades y nosotros vamos a hablar de algo tan aparentemente nimio como la libertad del software, pero que conforme nuestra sociedad se va haciendo más dependiente del uso de tecnologías para poder estar en ella, esa libertad pues igualmente va haciéndose cada vez más relevante, ¿verdad? Para ello hay que definir una serie de conceptos, el lenguaje. Nosotros nos expresamos en un lenguaje que entendemos diferentes idiomas, en este momento pues yo estoy hablando español, las computadoras obviamente no hablan ese lenguaje, hablan un lenguaje que está basado en ceros y unos que se llama lenguaje binario, ¿verdad? Cuando nosotros programamos una aplicación no lo hacemos en lenguaje binario, que es lo que habla la computadora, la máquina, lo hacemos en un lenguaje de programación y ese lenguaje de programación es fundamental, ese programa basado en ese lenguaje es fundamental porque sin él yo no puedo lograr el binario para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer, ¿verdad? Una persona no puede escribir un chorro de ceros y unos como el que ustedes están viendo en pantalla porque sería imposible, o sea, no somos capaces, salvo algunas personas eventualmente de desarrollar nada escribiendo ceros y unos porque nos perdemos simplemente viendo, ¿verdad? Esa cantidad de numeritos. Así que utilizamos un subconjunto del lenguaje de programa, del lenguaje natural que lo llamamos lenguaje de programación. Este es un ejemplito pequeñito, ¿verdad? Un programita súper sencillo que lo que hace es preguntar si el número que hay delante, pues es mayor que 5 y pum, directamente a responder si sí o si no, ¿ok? Eso que ustedes están viendo en la parte de abajo de la pantalla es el código fuente de un programa. Es fundamental que tomemos en cuenta qué es ese código de fuente para poder comprender lo importante que es el software libre, ¿de acuerdo? Sin el código fuente no vamos hacia ningún lado. Muy bien. Cuando utilizamos software privativo, como bien decía Lito, no podemos estudiar cómo está hecho. No lo podemos modificar. Hay cláusulas contractuales, el típico mensaje que nosotros pulsamos aceptar cuando instalamos una aplicación, en el cual nos comprometemos a no hacer ingeniería inversa, es decir, en no intentar saber cómo está hecho. Simplemente estamos autorizados a utilizarlo. Y, por supuesto, eventualmente, en diferentes modalidades, pero tampoco lo podemos compartir. Y no importa que eso sea gratis. Y además que no es gratis del todo. En realidad, cuando ustedes entran a la Play Store de Google o a la de Apple e instalan una aplicación gratuitamente, en realidad lo que uno está pagando son tus datos personales y el uso de esa aplicación. Y, por supuesto, no tienes acceso, salvo en algunas ocasiones, a cómo está hecha esa aplicación y a saber realmente si eso eventualmente está comportándose como tú esperas que se comporte, ¿verdad? Y luego salen cosas estrepitosas, ¿no? Como recientemente, por ejemplo, lo que ha pasado con Zoom, esa aplicación de web conferencia, en el que de repente los datos van a lugares ensospechados. Y, por supuesto, pues tienen vulnerabilidades que solamente los creadores del software originales pueden corregir y no la sociedad en general. Bien. El software libre, pues tiene la ventaja de que sí se puede hacer todo eso. Podemos usarlo, podemos estudiarlo, modificarlo, compartirlo, incluso regalarlo libremente. ¿Ok? Detallando un poquito en diapositivas para que nos quede meridianamente claro lo que mencionaba Elito sobre el tema de las libertades del software. Libertad número cero. Nosotros, como somos muy geeks, empezamos con el cero, ¿verdad? La libertad de uso del programa con cualquier propósito, no importa cuál sea este. Esto es algo polémico porque a veces la gente dice sí, pero se puede utilizar para hacer algo malo, como una bomba atómica. Sí, efectivamente, como cualquier herramienta. Tú puedes agarrar un cuchillo, cortar un pedazo de fruta o puedes asesinar a una persona. En este caso, los autores del software libre no limitamos el tipo de uso del programa. Obviamente, apelamos a que la gente utilice de manera correcta y ética nuestros productos, pero es mejor dejar al libre albedrío del ser humano eso, aunque a veces alguien abuse de eso. La libertad número uno es la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo. Para eso, comenzamos con la necesidad de ese código fuente, no del código binario, sino del código fuente que es comprensible para el ser humano, para poderlo después adaptar a tus necesidades. No se pueden imaginar la cantidad de trabajo, la cantidad de, digamos, económicamente lo que supone el hecho de que yo pueda obtener software libre de cualquier lugar y lo pueda adaptar, instalar y para cualquier necesidad que uno pueda tener. Luego vamos a ver un ejemplo concreto que es el que de alguna manera yo pude, en el que pude estar involucrado y en el que sigo involucrado en algunas cosas. La segunda libertad, la número dos, la tercera, que probablemente es la que más nos gusta en general a las personas, que es compartir y eso es la realidad. A la gente le gusta compartir, aunque esté prohibido, no nos pongamos la mano delante de los ojos. A todo el mundo le gusta compartir películas, aunque sea ilegal. A todo el mundo le encanta decirle a su amigo, mira, esta aplicación está buenísima, ah, sí, pásame el crack. Eso era antes, ahora ya casi todo es gratis y como les decía antes, pues se paga con datos. Pero antes era una cuestión natural, ¿no? En el caso del software libre la ventaja es que tú puedes compartir con la certeza, con la alegría de que lo que estás haciendo es legal. Se estimula y que eso tiene un impacto muy positivo en quien te rodea, obviamente, ¿verdad? Y, bueno, pues la última libertad, la cuarta, es que tú puedas mejorar ese programa, esa aplicación y puedas hacer público lo que acabas de hacer y lo puedas ampliar. El plan en ese sentido es que toda la sociedad a largo plazo, pues, bueno, ni tan a largo, a corto, medio, largo plazo, pues que se pueda beneficiar, ¿verdad? Para la libertad 1 y la 3, el código fuente es imprescindible. Si tú no tienes el código fuente, pues no puedes ejercer eso. Muy bien, sigamos. El tema desde el punto de vista legal es un poco más complicado. No me voy a entretener mucho con la diapositiva, por supuesto la presentación les va a quedar a su disposición, pero básicamente esto acaba siendo una cuestión de interpretación de una licencia. Esto es propiedad intelectual, es un producto. Como cualquier otro producto o cualquier otra obra de arte, cuando uno la crea, inherentemente, tiene unos derechos de autor, de la persona que lo hace, y los derechos de autor se dividen en dos, los derechos intelectuales y los patrimoniales, es decir, los de explotación económica. Los intelectuales, es decir, el hecho de que yo haya hecho algo, no se pueden eliminar y voy a ser siempre el autor de mi poema y voy a ser siempre el autor de mi software. Pero cómo se explota ese software, cómo se distribuye, cómo se vende, se comparte, etcétera, se restringe o se delimita con una licencia. Y hay diferentes tipos de licencias. Por supuesto están las de todos los derechos de reservados típicas de las películas, que cuando uno, aunque le acabas de comprar a un dólar ahí en el centro, pues inmediatamente sale que todos los derechos están reservados para el distribuidor de esa película. Luego tenemos las licencias privativas, como las del software privativo más común, ¿verdad? La licencia privativa, pongamos un ejemplo, Microsoft Office, está distribuido bajo una licencia privativa y hay un contrato de licencia de usuario final, ¿ok? Entonces te dicen, bueno, usted puede utilizar ese software solo, usted lo puede usar, no puedes hacer una copia e instalarlo en otra computadora, etcétera, etcétera. Eso es una licencia de software privativo. Luego hay una serie de licencias que son semilibres, en las cuales, sobre todo, se utilizan para algunas obras de arte, algunas documentaciones, sobre todo son derivaciones de la Creative Commons, que limitan, por ejemplo, que no se puede utilizar algo para fines comerciales, ¿verdad? O que no se pueden hacer obras derivadas o cambios. Y en las que nos interesa de alguna manera enfocarnos, pues son las licencias libres, que hay dos tipos, muy importante, las licencias permisivas y las licencias recíprocas. Las permisivas tienen como característica que lo que yo pueda haber modificado y quiera publicar de una herramienta, lo puedo hacer de tal manera que permita que otras personas hagan extensiones de forma privativa, ¿ok? Entonces doy el permiso de que alguien pueda utilizar mi producto, pero esa extensión la pueda cerrar. Y las recíprocas no. En las recíprocas se exige que se cumpla solidariamente con la misma intención con la que el productor de esa herramienta publicó originalmente la aplicación, ¿verdad? Entonces hay diferentes interpretaciones y gustos. Normalmente cuando un software puede ser explotado comercialmente para facilitar o, digamos, impulsar el apalancamiento, por ejemplo, de un emprendimiento pequeño, suele hacerse software permisivo. Son licencias Apache, licencias MIT. Y cuando algo es así, pues producido a nivel gubernamental o es muy grande y se quiere tener la garantía de que no va a haber alguna empresa, sobre todo son empresas, las egoístas, que se apropie y explote exageradamente una herramienta, pues normalmente se utiliza en la licencia recíproca. La más conocida son las GNU-GPL, ¿verdad? O las Creative Commons by SA, por ejemplo, que es como está en este momento la presentación. También hay que mencionarlo, pues está el dominio público. El dominio público es un poco como barra libre, ¿verdad? Cualquiera puede hacer lo que sea. Digamos, el software más conocido en el dominio público, pues es la plataforma en la que está hecha la Wikipedia, por ejemplo, MediaWiki. Ese es un software que está en el dominio público y cualquiera puede hacer lo que quiera con ello y ya. Eso sí, siempre hay que respetar la autoría intelectual. Aunque uno pueda agarrar el software y cambiarlo y hacer lo que quiera con él, tienes que decir quién ha hecho el software original y qué te basaste en él. Eso es ineludible. Ahora hablemos un poquito de historia. Es interesante, aunque sea rapidito. El software, las tecnologías de información y comunicaciones, pues son relativamente recientes en la historia de la humanidad. Todo parte desde los años 60, ¿verdad? En aquel momento, pues, era todo muy hippie, afortunadamente. Y como en realidad todo se manejaba en un militario, pues la verdad es que todo el mundo compartía todo en los primeros años, en la primera década. Hasta que a mediados de los 70 empezó a haber una serie de empresas que obviamente quisieron monetizar ese esfuerzo y empezaron a hacer licencias restrictivas. Licencias que no permitían esa alegría de compartir y de cambiar y que todo el mundo, pues, pudiera utilizar las cosas. Hasta mediados, ya en la década de los 80 se popularizó el uso de computadoras, sobre todo a nivel personal, más allá de las universidades, más allá de las instituciones bancarias, más allá de las fuerzas militares de los países. Y ahí es donde entraron empresas como Microsoft, que rápidamente vieron, bueno, obviamente hay gente al frente de Microsoft, que estaba al frente de Microsoft como Bill Gates, que tenían el colmillo bien afilado para ver cómo era posible sacar mucho dinero. De hecho, es una empresa súper rentable y su creador, pues, inmensamente rico. Y lanzó los primeros sistemas operativos privativos, ¿no? Podemos ver los sistemas operativos de Apple, ¿verdad? Y, por supuesto, Microsoft, Microsoft MS2 o Windows, que, por supuesto, todo el mundo en aquel momento pirateaba descaradamente, pero ellos se conformaban con cobrar a las empresas y demás y tampoco se preocupaban mucho porque la gente lo pirateara. Esa manera también, digamos, maquiavélica de procurar extenderse, ¿sí? No poner demasiadas restricciones en la piratería, de alguna manera asegura una base de personas que se acostumbran a utilizar ese tipo de software y que al final, pues, van a demandarlo o van a necesitarlo cuando lo quieran utilizar con un fin profesional. Bueno, pues, digamos, el creador del concepto legal que es Richard Stallman, en 1984, pues, empezó a trabajar en el proyecto GNU. Como todas las cosas en la vida, no surge de manera natural y bonita, sino simplemente surge por un cabreo. Él se enojó muchísimo porque quería modificar el driver de una impresora que estaba desperdiciando papel estúpidamente y no le dejaron. Y, pues, él se enojó y dijo, esto no puede ser. Y empezó a buscar la manera legal de justificar o de publicar el software que él y otras muchas gentes que trabajaban en su laboratorio, pues, producían. Y hasta ahora, ¿verdad? O sea, gracias a él, pues, tenemos un marco legal o, por lo menos, uno de los marcos legales más importantes para poder justificar o defender el tema de software libre. Él siempre dice, bueno, pues, que el concepto de libertad no es gratis. Lo dice sobre todo mucho porque en el entorno anglosajón, free, es una palabra que significa lo mismo web libre que gratis. Entonces, le toca explicar al hombre que estamos hablando de libertad o de gratuidad, ¿verdad? Entonces, nosotros, afortunadamente, en español, pues, no tenemos ese problema. Libre es libre, gratis es gratis. Hay que decir que eso que ellos hacían, pues, no era muy... Estaba muy bien, era libre, pero no se podía usar en la práctica hasta que llegó este muchacho, que ya no es un muchacho, ya es un señor. Linus Torvalds. A todo ese set de herramientas que ellos desarrollaban bajo licencia GNU, en el proyecto GNU, le faltaba el núcleo para que eso pudiera funcionar en una computadora. Y fue gracias a este muchacho que desarrolló el primer núcleo de un sistema operativo para que pudiera utilizarse una computadora totalmente con software libre, ¿sí? Entonces, esto fue a principios de los 90 y muy poco después empezó a surgir como una especie de florecimiento, fue algo increíble, ¿verdad? De repente, en el momento en el que se empezaba a poder utilizar, un montón de gente se empezó a organizar para producir paquetes de herramientas que funcionaran bien entre sí y que no fuera algo, una tortura, hacer que una computadora funcionara con todo lo que se espera de una computadora, no solamente que arranque. Un tono gráfico, herramientas de ofimática, navegador, etcétera, etcétera. Las primeras distribuciones grandes, que de hecho todavía se mantienen, llegaron en 1993. Slackware fue la primera, Debian, poquito después, y Red Hat en 1994. Imagínense, desde esas fechas, desde ese año, están estas distribuciones vivas, ¿verdad? La única que de alguna manera mantiene un ambiente comunitario de desarrollo es Debian, que tiene hasta un manifiesto, tiene una constitución y una forma de trabajar exageradamente democrática para bien. Esa es mi opinión, obviamente, todo esto son opiniones. Algo importante, porque todo el mundo maneja también, aparte del concepto del software libre, el código abierto. Y es que había, en todo este asunto, la gente estaba muy emocionada, pero la industria tecnológica realmente lo veía con mucho recelo. Y, bueno, pues hubo una serie de personas, Eric Raymond, que es el que veis en la foto, John McDonnell, que es bastante conocido, en este momento está en el Instituto Profesional de Linux, ¿verdad? El Linux en el EPI. Crean, acuñan el concepto de open source, ¿ok? Y es otra manera de ver el software libre. Digamos que el software libre, el concepto de software libre es más un tema ético, ¿verdad? Del conocimiento y el open source es, bueno, se enfoca más en la parte tecnológica o técnica de tener el código fuente de disposición, ¿verdad? Para poder hacer lo que uno quiera. Bruce Perens también es otra persona muy importante. Parte de las Debian Free Software Guidelines para, de alguna manera, producir el manifiesto del open source, ¿verdad? En la OSI. Muy bien. Y el último protagonista importante histórico, que creo que es fundamental, es Android. Definitivamente Android no es algo como una hermanita de la caridad, ¿verdad? Lo crea Google con un propósito bastante claro de conquistarnos a todos, así directamente. Pero, por suerte, es libre y entonces sigue pudiendo producirse y cambiarse y adecuarse. Lo que pase, y ha habido situaciones recientes, como por ejemplo el problema que hubo el año pasado con Huawei, que de alguna manera, bueno, pues si Android se cierra porque resulta que el gobierno de los Estados Unidos se pone loco con China, bueno, pues entonces hacen un derivado. Y ya, se llama Fork y listo. Es curioso que Android, la Open Handset Alliance, la forman 84 compañías. O sea, es brutal, prácticamente todo el mundo, exceptuando Apple, que por supuesto ellos tienen sus cosas. Microsoft, que siempre pensó que podía subirse a este barco, pero que también, como en el barco del internet, también lo dejó atrás. Y HP, increíble, pero cierto. HP también está al margen de la Open Handset Alliance. Cosas que pasan. Bueno, pues esta grafiquita es algo que yo me entretengo todos los años, prácticamente dos veces al año, en actualizar. El año pasado sucedió algo increíble. Por primera vez tuve la suerte, el orgullo, orgullo un poco vano porque no tengo nada que ver, pero de alguna manera de enseñarles a todas las personas que estaban allí, en una charla en la luterana, que por primera vez el software libre, prácticamente un sistema operativo basado en Linux, ok, basado en Linux por lo menos, se convertía en el más utilizado. Ok, eso fue a final, digamos, a mediados del año pasado. Y esa tendencia se ha mantenido. Si ustedes ven la línea anaranjada, realmente aquí se ve una tendencia muy clara, muy, muy clara. Y es por eso que Microsoft está cambiando mucho de estrategia. Incluso su actitud y su oposición al mundo del software libre, pues, ha cambiado radicalmente en este momento. No quiero decir que se han vuelto buenos, en absoluto, pero sí han cambiado mucho. Y empiezan a abrazar el software libre, por ejemplo, incluso hasta el punto de hospedar en GitHub. O sea, increíble, ¿verdad? Y, bueno, pues, Apple, obviamente, tiene una tendencia, pues, también un poco al alza, pero como pueden ver, la línea verde, pues, va ganando. Y esto es reciente, no tiene ni un año, ¿verdad? Eso es algo muy bueno. Ustedes se pueden preguntar que de dónde saco yo sus datos. Y la pregunta es muy válida porque tú puedes sacar esto y, no sé, adaptarlo a tu gusto. Yo, pues, tomé la decisión de utilizar datos de la Wikipedia, que creo que es un... Bueno, todas las herramientas de la wiki, que mantiene una estadística desde hace muchos años. Y, sobre todo, creo que lo utiliza todo el mundo, independientemente de qué sistema operativo o qué dispositivo utilice. Porque si te basas en uso de navegadores, en visitas a un sitio, pues, no suele tener mucho sesgo. En cambio, la Wikipedia creo que es bastante genérica como para no tener ese sesgo o estar, por lo menos, un poquito al margen, ¿verdad? Es radical. O sea, desde el año 2009, fíjense, en el segundo trimestre del 2009, que el 90% de los equipos informáticos del mundo utilizaban un sistema operativo Microsoft, hasta que en este momento, pues, están en un 26%. Ha cambiado mucho, mucho, mucho el panorama, ¿verdad? Mucho. Ok. Y esto no ha cambiado solo porque la gente utiliza en su laptop o en su servidor un sistema operativo Linux. Eso es falso. Aquí la verdad es que el cambio radical vino del mundo de las tecnologías móviles o celulares, ¿verdad? Vean ahí, pues, algunos sistemas operativos, pues, bonitos. Vean, por ejemplo, Symbian, que fue muy bonito hasta que Microsoft lo destruyó cuando compró Nokia. Microsoft intentó, lo intentó. No sé cuántos millones de dólares debieron meter a eso, de intentar estar en el mundo de las tecnologías móviles también, pero fue por puro gusto. Y, de hecho, todas las estadísticas que yo saco son de Gartner. En este momento ya ni siquiera se toman la moratía de hacer el último dato del año 2019. Ni siquiera se publican la discusión de qué sistema operativo utilizan más los dispositivos móviles. Ya ni les interesa porque en este momento ya el juego es de dos entre iOS y Android y punto. Entonces, ahí pueden ver cómo hay como una especie de ciclo, ¿verdad? En medio de la, entre la línea roja y la verde, y la azul, perdón, suele coincidir con situaciones del mercado. Por ejemplo, cuando lanzan el nuevo iPhone o, por ejemplo, esta caída se nota mucho si se compara el dato del, en el 2019 por la situación de Huawei. En el último trimestre del 2019 realmente Huawei lo, bueno, no solo el último trimestre, quizás el último semestre del año pasado lo pasó muy mal. Y, por supuesto, como los equipos de Huawei utilizan Android o el derivado, ¿verdad? Pues eso también de alguna manera propulso un poquito que la gente utilicera más o comprara más dispositivos iPhone o tabletas, ¿verdad? iPads. Bueno, vamos a llegar al por qué y para qué. ¿Esto es gratis? No, señor. No, rotundamente no. El trabajo de la gente vale dinero. Y cuando estamos hablando de software libre, bueno, pues sí, no es un producto enlatado que yo me voy a una tienda y voy y lo compro, lo pago ahí mismo y me lo llevo a mi casa y lo instalo. No, no, no una tienda física. Ahora ya casi nadie compra software en una tienda física, es algo cosa rara. Todo el mundo lo compra en línea, ¿verdad? Bueno, en este caso uno lo descarga, ¿verdad? Y nadie le cobra dinero por descargarlo. Pero las personas que desarrollaron ese software invirtieron su tiempo, sus equipos. Entonces eso no es gratis. Lo que pasa es que esas personas en este momento, pues a lo mejor te lo están regalando. Pero alguien pagó su salario o su tiempo. O lo de alguna manera lo rentabilizamos de otra manera. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿esto es más barato o más caro? La experiencia que yo personalmente pude tener fue la, bueno, yo estuve trabajando en el Ministerio de Salud. Yo solito no, eran al final casi 65 personas. Y ustedes pueden verlo en ese link que ustedes están viendo ahí. Ahí hay un resumen general financiero y pueden ver 10 años, prácticamente 9 en particular, cuánto dinero se invirtió en hacer que una institución tan grande, tan relevante como el Ministerio de Salud, pues estuviera completamente basado en software libre. Tanto en sus herramientas propias, como por ejemplo el expediente clínico electrónico, como la mayor parte de equipamiento informático que se utilizaba para propósitos generales. Entonces, nosotros usábamos equipos, pues, Debian. Una mayoría eran Debian. Y funcionó, funcionó perfectamente, claro. Cambió el gobierno. Yo tuve que renunciar porque me dijeron claramente y no, nosotros con el software libre, pues, no queremos mucho que ver. Y yo, pues, sí, no estaba de acuerdo por motivos completamente éticos. Entonces, me fui. Pero todavía, afortunadamente, pues, se mantiene a pesar de que, bueno, la persona que está ahora mismo tomando decisiones allá y de casa presidencial en El Salvador, pues, hay otra serie de alineamientos que espero que reflexionen mucho, mucho. Porque definitivamente creo que no compensa desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de desarrollo tecnológico. Y no compensa, ¿por qué? Pues, porque vale dinero, mucho dinero, ¿ok? Se llama costo total de propiedad ese concepto. Y cuando yo lo tuve que plantear a la señora que valía la pena hacer este esfuerzo, pues, lo que es un estudio de costo total de propiedad. Estamos hablando de un montón de dinero que hay que hacer, que hay que invertir si compramos software privativo a lo que hay que invertir si usamos software libre. Simplemente para que una computadora funcione. ¿Ok? Entonces, ahí pueden ver ustedes. En las máquinas, computadoras, clientes que nosotros hubiéramos necesitado comprar. Eso era la ideal. Obviamente hubo mucho, tuvimos que economizar mucho más y no tuvimos tanto dinero, ni mucho menos. Pero la estimación, si queríamos expandir el expediente clínico electrónico a todos los establecimientos hospitalarios y de primer nivel de atención, pues, era prácticamente de invertir en 12.500 computadoras. Si hubiéramos utilizado software privativo, pues, tendríamos que haber invertido 7 millones y medio solo en software. ¿Ok? Porque, digamos que para que una computadora funcione, lo mínimo que tiene que tener es un sistema operativo, un entorno gráfico y una herramienta de matemática. Y, por supuesto, navegador, pero hemos presentado que el navegador es gratis. Entonces, eso es lo que habríamos tenido que invertir. Y eso que ustedes pueden ver, que es una barbaridad, bueno, a mí me parece absurdo, ¿verdad? 7 millones y medio de dólares para algo que puedo hacer totalmente gratis y libre, pues, me parece verdaderamente absurdo. Pero lo más duro, lo más duro es el software en el lado servidor. Lo que hace falta para que funcione un sistema de información, que no solamente la computadora con el que accedo al sistema, sino el propio sistema per se. La base de datos, ¿ok? El servidor de aplicaciones. Eso es lo que hubiéramos tenido que utilizar en dinero si hubiéramos querido... Pues, instalar un sistema gestor de base de datos barato. Y el barato, entre comillas, barato, es SQL Server. Yo no se lo recomiendo a nadie. Pero, 25 millones de dólares para que todo eso funcionara. 25 millones de dólares. Entonces, por supuesto, nosotros no invertimos absolutamente ni un centavo en todo eso. Nosotros solo compramos los puros servidores. Y el resto se iba con software libre. Debian, Postgres y ya. Y, bueno, esa es la barata. La cara, que siempre hacemos un poquito de chiste con ella. Siempre los defensores de lo mejor, pues, Oracle es una, digamos, una empresa y un producto en la base de datos. Y, por supuesto, buenísimo, ¿verdad? Con todo lleno de features y de características y capacidades. Pero ahí hubiéramos tenido que gastar 36 millones de dólares. ¿Ok? Ellos sí nos esconden en absoluto cuánto cuesta. Y es por eso que generalmente hacemos un chiste leyéndolo al revés. ¿Ok? Lo llamamos el caro, porque es carísimo. Fíjense que, además, la trampa en este tipo de software no es solo lo que cuesta, sino desde el punto de vista de su adquisición, sino su mantenimiento. Cuando tú compras un gestor de base de datos como Oracle, te tienes que vincular prácticamente para siempre con esa compañía y pagar una licencia anual de mantenimiento. Entonces, lo más difícil, en el caso de una institución gubernamental, no es obtener el dinero para hacer una inversión. Porque, tristemente, suele haber entidades prestatarias que le ofrecen dinero al gobierno. Y eso lo estamos viendo incluso en este marco de la pandemia del coronavirus. El problema es cómo lo soportas, cómo lo sostienes. Y si hubiéramos utilizado la locura del Oracle, hubiéramos tenido que estar pagando casi 8 millones de dólares anuales. Anuales. 8 millones de dólares. Cuando el presupuesto del Ministerio de Salud para Tecnologías no llegaba ni a 200 mil dólares. Excluyendo los recursos humanos que eran aparte. ¿Ok? Así que, definitivamente, ¿por qué usar software libre? Pues porque necesitamos optimizar los recursos. ¿Ok? Optimizar los recursos, ¿qué significa? Invertir en lo imprescindible. ¿Qué es lo imprescindible? La gente que hace que esto funcione. ¿Ok? Los recursos humanos, los seres humanos, las personas necesitan un trabajo digno. Y en El Salvador, igual que en Costa Rica, igual que en toda Centroamérica, es fundamental generar ese trabajo digno, bien pagado. Para nuestra sociedad es fundamental. Si ese dinero se lo damos a una gran transición, ese dinero se va. Porque, prácticamente, ellos tienen todas las artimañas legales para evitar dejar impuestos. ¿Sí? No crean puestos de trabajo. Por ejemplo, yo ahora mismo, en este momento, estoy en Costa Rica. Aquí sí. Aquí Microsoft tiene un gran despliegue. Amazon tiene un gran despliegue. Hace menos de dos semanas, Amazon ha dicho que va a crear 2.000 puestos de empleo en Costa Rica. ¿Qué bueno? ¿Y en El Salvador? ¿En El Salvador? Nada. Absolutamente nada. Esa gente necesita trabajo. Así que, optimizar recursos económicos significa invertir en ellos y en ellas. Y, por supuesto, para que funcionen las cosas necesitamos equipos, computadoras, servidores. Entonces, lástima, no hay industria de manufactura en nuestra región. Ojalá que lo hubiera, ¿eh? Pero, hasta Intel se fue de Costa Rica. Bueno, pues, si no la podemos crear prácticamente, bueno, por lo menos compremos esas cosas. Y eso vale dinero, ineludiblemente. No podemos evitar hacer inversión en equipos. También otra cosa que es muy importante es que cuando uno desarrolla un software, instala un sistema, eso va a crecer. Nunca, jamás, es solo hoy. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen las instituciones, sobre todo gubernamentales, que en ocasiones las personas que están ahí piensan en el corto plazo. Y después el que siga hay que vea. Entonces, es mucho mejor hacer inversiones que se puedan sostener solitas, ¿sí? Porque después, ¿quién sabe? Imagínense, si, solo háganse una idea. El Ministerio de Salud, con el gran problema que tienen en este problema para poder manejar la pandemia. ¿Se pueden ustedes imaginar si en este momento el Ministerio de Salud estuviera viendo cómo paga 9 millones de dólares a Oracle en este momento? Sería absurdo. Sería muerte versus software. Entonces, es fundamental pensar a largo plazo cuando estás invirtiendo en software, porque las cosas crecen, porque hay que mantenerlas. Entonces, que algo sea libre te da esa garantía, independientemente de lo que va a suceder a largo plazo. ¿Pueden cambiar las circunstancias y que por X o Y decisiones quieran eliminar, digamos, partes o todo el software libre? Sí, pero en este momento, afortunadamente, la carga que tiene desde el punto de vista presupuestario una institución tan importante, tan relevante como el Ministerio de Salud de El Salvador, es cero. Desde el punto de vista del software, cero. Simplemente le pagan el salario a las personas que mantienen eso, el mismo salario que pagaban o un poquito más el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior, ¿ok? Y además, siempre surgen nuevas necesidades, nuevas exigencias, nuevas expectativas. Teniendo a las personas ahí, esas expectativas, esas exigencias se cumplen, porque esto, de nuevo, no son productos enlatados. Es gente desarrollando tecnología, ¿ok? Por supuesto, ya desde un punto de vista más abstracto, pues todo lo que uno hace libre, pues de alguna manera, antes o después, acaba beneficiando a toda la sociedad. Más allá de un punto, de un esfuerzo concreto. Esto beneficia en general a todo el mundo. Sobre todo, por ejemplo, en este caso, cuando alguien puede acceder libremente a un producto que ha hecho una institución gubernamental como el Ministerio, ¿verdad? No es una utopía, en absoluto. Es viable, es muy viable. Ahora, por favor, esto no es una decisión que se toma a lo loco. Hay que hacer un diagnóstico, hay que ver en dónde estás parado. Se tiene que calcular muy bien el costo y, sobre todo, cuando resulta que estás en una institución o en una empresa que ya está basada en software privativo, la migración a software libre es cara. Se recupera el dinero a largo plazo. Y es costoso. La gente está acostumbrada a utilizar herramientas privativas. Ni se pueden imaginar la cantidad de protestas y de disgustos para las personas que utilizaban Office pirateado. Y, de repente, les llegamos a nosotros con una computadora nueva, con Debian y LibreOffice. La gente decía, no, pero esto yo no lo sé usar, no es lo que tengo en mi casa. O sea, que manejar eso realmente requiere un gran esfuerzo. Lamentablemente, en mi caso particular, nunca tuvimos suficiente capacidad para poderle dar, digamos, la calidad que nos habría gustado. Porque había muchas limitaciones económicas. Pero sí se puede haciéndolo muy paulatinamente, ¿verdad? Y, como les digo, no es fácil. Involucra toda la organización. Y hay que invertir más allá del equipo de informáticos. Que, por supuesto, hay que fortalecer, como les digo ahí, ¿verdad? También es bien importante que cuando una institución o una empresa se dedica a pasarse a software libre, pues tiene que involucrarse por completo. Y la verdad es que lo ideal es que sus máximas autoridades prediquen con el ejemplo. Cosa que yo, tristemente, no pude lograr. ¿Ok? Ahí se lo confieso. A mí me dolía mucho ver que la ministra, los viceministros, pues no se libraran de sus computadoras con Apple o con Microsoft. Con excusas y disculpas y justificaciones. Como que, bueno, les mandaba muchas presentaciones en formatos privativos y que LibreOffice la te formaba. Es cierto, la verdad. No todo es perfecto. Pero, en fin, a mí me hubiera gustado que hubiera habido mucho más ejemplo. Y ya terminamos. En resumidas cuentas, cuando tenemos dinero para hacer este tipo de inversiones, ¿en qué hay que invertirlo? Pues en equipo informático, telecomunicaciones, inevitable. Tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Compramos software privativo o invertimos en recursos humanos que soporten software libre y lo desarrollen? Pensemos, ¿quién se desarrolla? ¿Quién se enriquece con licencias de software privativo? ¿Quién? ¿Quién? Esto acaba en las manos de alguien. ¿Quién gana dinero con las licencias de software privativo? Por favor, piénsenlo. ¿Cuánta gente trabaja en nuestros países y obtiene un beneficio, un recíproco de las licencias de software privativo que alguien compra? Es bien importante. ¿Y quién se enriquece cuando se contrata personal local para poder administrar servidores, para poder hacer desarrollo? Pensemos eso antes de tomar una decisión de compra de un software privativo. Y a largo plazo, pues, también pensemos un poco en la gráfica que hemos visto, ¿no? Ustedes, cuando se les arruine la computadora, obviamente, pues, van a ir a la tienda y lo que van a tener ahí a su disposición, pues, generalmente viene ya con algo preinstalado privativo. O sea, que lo están pagando, no crean que se lo están dando gratis, ¿verdad? Si tiene Microsoft Windows 10, pues, eso, pues, ahí hay una licencia OEM que les está costando 60 dólares, por ahí. Pero piénsenlo, piénsenlo, por lo menos en su celular. ¿Se van a comprar un iPhone o se van a comprar un celular marca X, ¿verdad? Con Android. Pues, ahí es una decisión importante viendo un poco cómo va la tendencia. ¿De acuerdo? Y listo. Eso sería todo, amigos y amigas. Queda a vuestra disposición. Por si hay alguna preguntilla o algo concreto, pues, estamos a la orden. Muchas gracias. Entro a hablar, voy a cambiar a modo preguntas. Tengo un par de preguntas que me gustaría hacerte, Martin, si fuera posible. Con mucho gusto. Tenemos Lider Designs, pregunta, ¿cómo piratear de manera responsable? ¿Cómo piratear de manera responsable? Sí. No se puede. Sorry, es ilegal. Y si uno es ético, tiene que ser legal, ¿ok? Si tú, o sea, tú puedes hacerte de Robin Hood, ¿sí? Entonces dices, no, porque yo conozco que una escuela que no tiene recursos y entonces conseguí que alguien me donara unos equipos viejitos y voy y les instalo Windows pirateado. Lo siento, lo siento, es ilegal. Sí, o sea, ¿cómo es Robin Hood? Y no, y con lo que les digo. En un estado de derecho hay que sujetarse a las leyes, ¿ok? No se puede. A pesar de que tú tengas la mejor intención, si algo es ilegal, es ilegal. No puedes evitarlo. Si les ponía un ejemplo, no sé si se llegó a escuchar. El típico caso de una escuelita que quiere enseñarle a los niños, ¿verdad? A usar computadoras. Y entonces se consiguen unas cuantas computadoras viejitas que alguien donó y llega alguien y instala Windows pirateado o Office pirateado. Disculpen, pero si ahí llega alguien de la Fiscalía General de la República, te va a meter en un paquetazo porque se estás violando la ley de propiedad intelectual y ya, y ya. Entonces tú puedes tener la mejor intención, pero díselo a un juez. A lo mejor lo considera como un atenuante, pero la multa te va a caer. Entonces, disculpen, en el mundo del software, que al final de cuentas estamos basándonos en la ley de propiedad intelectual, no se puede ser Robinhood. A lo mejor puedes piratearte algo para ti, uso personal, y asumir las consecuencias éticas en tu propia mente. Pero cuando lo estás haciendo además para alguien más, puedes estar metiéndoles un problema. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad de ese esfuerzo, al final de cuentas tú en ese momento le instalaste esa cosa pirateada y ya, ¿verdad? Sí, y el año que viene. ¿Cómo lo actualizan? Un sistema operativo, por ejemplo, como ese, o una herramienta ofimática que además tiene ya preinstalado algo que se llama obsolescencia programada. Que quiere decir que antes o después lo vas a tener que actualizar y pagar. Porque se pone lento, porque deja de funcionar bien, etcétera, 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 misteriosamente. Hay que utilizar software libre que se mantiene solito y que se actualiza y que se mejora y ya. No tienes dilemas éticos ni problemas legales. O sea, que piratear no está bien. Sea cualquiera el propósito. No, no, no hay justificación. Lo siento. Bueno, acá Martín, te agradezco tu participación. Gracias de antemano. Te vamos a dar ahorita un diploma digital. De manera virtual. Te vamos a pasar después el PDF. Quiero ver si soy capaz de ponerlo en la pantalla para que los puedan ver los compañeros acá en el... Está bueno. Eso no me lo esperaba, Chepe. Sí, es que está el diploma, hombre. El diploma digital. Sí, diploma digital. Reza de la siguiente manera. Dice, certificada participación para personas. En este momento, Carlos Martínez. En la participación del evento FreeSol Live 2020, el día sábado 25 de abril de este mes. Salvador, Centroamérica. De antemano, gracias Martín. Ya te pasaremos el diploma de manera digital y en SVG para que sea su edición y modificación si es necesario. Me parece. El diseño crea bajo Creative Commons para que se pueda modificar y lo puede utilizar en otras actividades. De antemano, gracias a Martín por acompañarnos. Ahora seguiríamos con la siguiente ponencia.